Hola profes, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar en un seminario digital más de UNET, en esta iniciativa con Facebook y la Subsecretaría de Educación Básica de nuestra Secretaría de Educación Pública. El día de hoy, como ustedes saben, les anunciamos en la ocasión anterior, hoy vamos a trabajar el tema de WhatsApp en educación en nuestra versión número dos, en nuestro capítulo número dos, donde el tío Uriel, pues la verdad es que ha invitado, como lo prometimos también desde el seminario anterior, a tres profesores que han hecho algunos ejercicios que nos parecen innovadores, que nos pueden ofrecer algunas ideas, y demostrarle a cada uno de ustedes que creen en la tecnología, pero también a los que no, que efectivamente esta herramienta digital es poderosa para poder evaluar, motivar, compartir contenidos. Como ya es costumbre, como es parte de nuestro rito en cada seminario, me gustaría invitar a la maestra Marlene Mendoza, Marlene Mendoza González, ella funge como directora general de gestión escolar y enfoque territorial de la Subsecretaría de Educación Básica. Hola Marlene, ¿cómo estás? Buenos días, gracias nuevamente por estar con nosotros en este seminario de WhatsApp en la educación. Muchísimas gracias César, un gusto volver a estar con ustedes y volver nuevamente aquí en esta transmisión, que es una de las transmisiones que creo más importante y bien recibida por las maestras y los maestros. Pues estimadas maestras, maestros, supervisoras, supervisores y demás participantes, figuras educativas que nos acompañan, sean ustedes bienvenidos a esta novena transmisión que forma parte de esta serie de cursos que conforman este seminario de educación a distancia sobre herramientas digitales que facilitan la práctica docente y que gracias a la iniciativa y colaboración que se ha logrado con Facebook y Únete, ha sido posible. Destaco nuevamente que esta serie de seminarios constituye una de las líneas de acción del sistema de acompañamiento de aprendizaje a distancia que se instrumentó para que las maestras y maestros de las escuelas de educación básica tengan este acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación Pública. Reciban todos ustedes un afectuoso saludo y los mejores deseos para ustedes y sus familias. Se encuentren muy bien de parte de nuestro Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y del Subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mujica. Para la Secretaría de Educación es muy importante sumar esfuerzos que permitan apoyar a todos los actores del sector educativo con el conocimiento y el dominio de las herramientas tecnológicas. De ahí la importancia y relevancia de esta serie de seminarios. En el cuestionario que habilitamos en el portal donde muchos de ustedes participaron, en el portal de Aprende en Casa en el mes de diciembre, pudieron participar no solo maestras y maestros, sino también nuestros estudiantes, las familias de nuestros estudiantes, y gracias a este cuestionario nos permitió confirmar lo que ya de alguna manera teníamos información con base en otros cuestionarios. Y es que la mayoría de la comunicación se ha logrado gracias a la telefonía celular y también al uso de los mensajes de texto. Más del 85% de la comunidad escolar utiliza la herramienta que el día de hoy nos comentará el tío bien. Recordemos que este curso es de alguna manera la segunda edición o forma parte de complementaria de aquella sesión que tuvimos el 23 de octubre, que fue justamente nuestra segunda emisión de este ciclo de conferencias. Y finalmente yo quisiera cerrar para invitar las maestras y maestros a que nos ayuden a promover unos cursos que ustedes analizarán durante la próxima sesión del consejo técnico que se llevará a cabo el 19 de febrero, donde viene información importante con relación a cursos que hemos generado en una formación en línea, que son cursos autogestivos y que dos de ellos van dirigidos a las familias. Uno de ellos es cómo promover las habilidades socioemocionales en la familia y el otro es familias aprendiendo en casa, que contiene una serie de recomendaciones para apoyar el aprendizaje, el bienestar de las niñas, niños y adolescentes durante la contingencia. También vendrán otros dos cursos que tenemos también habilitados en esta formación de cursos en línea autogestivas, que uno de ellos y que es importante para quienes estamos en las escuelas, que se llama orientaciones para prevenir, detectar y actuar en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria. Y el otro curso que ya está en el proceso de registros y que inicia el día 15 de febrero es cuidando la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes en el regreso a la escuela como una estrategia de intervención para profesores en el salón de clase. Este último curso ha sido trabajado muy de la mano con la Secretaría de Salud y que esperamos pueda apoyarles en su labor cotidiana que tienen con nuestras niñas, niños y adolescentes. Pues de nuestra parte es todo, perdón que me haya ampliado un poquito, pero creo que era información muy importante que quise aprovechar este espacio. Pues muchísimas gracias César. No, al contrario, gracias, gracias a ti Marlene, sobre todo por esta, digamos, invitación a los maestros a continuar preparándose. Para Únete, como lo hemos venido diciendo, pues nos tomamos las cosas en serio y buscamos que evidentemente las competencias de nuestros profesores se fortalezcan. Y en ese sentido me gustaría saludar y agradecer a todos los maestros que se están conectando de Tlaxcala, de Hidalgo, Sinaloa, Estado de México, de Chihuahua, de Guanajuato, Nuevo León, pues prácticamente de muchos estados de la república. Y con este saludo me gustaría también saludar a Paloma Sermán, ella es gerente de políticas públicas de WhatsApp para Latinoamérica. Hola Paloma, bienvenida, bienvenida a esta transmisión donde muchos, pero muchos maestros van a conocer de ustedes. Bueno, hola César, ¿cómo estás? Y muchas gracias y buenos días a todas las maestras y los maestros que nos acompañan en el día de hoy en esta transmisión y a toda la comunidad educativa de México. Bueno, como decía César, yo soy Paloma Sermán, gerente de políticas públicas para WhatsApp en América Latina, y es realmente para mí un honor y un gusto poder estar aquí con ustedes. Y antes de continuar, quiero agradecer específicamente a Marlene Mendoza, que es la directora general de desarrollo de gestión educativa de la Secretaría de Educación, recién la escuchábamos, por continuar realmente dándonos el apoyo y la oportunidad de desarrollar estas capacitaciones. Bueno, por supuesto, únete a ti César y a todos en únete, que son nuestros aliados y expertos en el uso de tecnología en el proceso educativo. Y antes que nada, quería dar un reconocimiento expreso a toda la comunidad educativa que hoy nos acompaña y que han hecho una infatigable labor hacia la educación de la niñez y la juventud mexicana. Sabemos que no ha sido fácil, sobre todo en este 2020 que pasó tan duro y realmente creo que no exagero si digo que aparte de los médicos han sido héroes en esta pandemia por poder haber hecho esta labor titánica de continuidad educativa y continuidad pedagógica en este tiempo tan difícil. Pero bueno, también sabemos que estas circunstancias extrañas nos obligaron a hacer algo que ya era indetenible antes y ahora más que nunca, que es la migración hacia lo digital. Y como lo ha sido en un montón de ámbitos, también ha sido un reto para la comunidad educativa. Pero por eso también queremos que se generen nuevas oportunidades a través de la tecnología y esta no es la excepción. Creemos que la tecnología y lo digital ayuda a habilitar a comunidades de aprendizaje como la de ustedes y creemos que esta serie de capacitaciones y esto que están aprendiendo hoy traerá enormes beneficios en la labor de enseñanza de toda la comunidad mexicana educativa y porque van a tener más recursos, más opciones para acceder al conocimiento, más herramientas para transmitirlo y sobre todo más herramientas para ayudar a los alumnos a desarrollar habilidades de aprendizaje, no solo ahora en la pandemia, sino también en la vida, porque si hay algo que nos enseñó la pandemia y esto creo que excede al ámbito educativo es que lo digital es un gran aliado y que llegó para quedarse. Particularmente en el taller del día de hoy junto a UNETE van a conocer y aprender cómo pueden sacar el mayor provecho de herramientas de WhatsApp para apoyarse en los esfuerzos de educación a larga distancia que, bueno, como hablábamos recién, nos vimos forzados en este último año. También como interacción con padres de familia, colegas y, digamos, otras personas con las que se interactúa de manera opcional. Realmente desde WhatsApp estamos muy orgullosos de esta iniciativa y confiamos en que este contenido va a contribuir a que sigan ofreciendo soluciones creativas para superar los retos que la comunidad educativa ha tenido debido a la pandemia, que esperamos se encuentre poco a poco llegando a su fin, pero de la cual también hay que decirlo, vamos a salir más resilientes y fuertes que nunca y creo que ese es sobre todo el caso de los maestros, de las maestras y de la comunidad educativa en México. Mientras tanto, las aplicaciones de la familia de Facebook, incluidas WhatsApp, siempre van a estar disponibles de manera gratuita para cuando las necesiten, para que puedan mantenerse conectados con sus comunidades educativas. Creemos que hoy más que nunca la tecnología tiene que ser un aliado en replicar esta experiencia cara a cara de manera lo más cercana posible, aunque sea en formato digital. Así que, bueno, con esto los dejo. Agradezco nuevamente a quienes nos están acompañando hoy y los dejo de nuevo con César para que, bueno, ya empiecen con el curso. Y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Pues muchas gracias por tus palabras que nos alientan justamente a continuar trabajando con las herramientas de Facebook, donde a lo largo de estos seminarios, este prácticamente es el noveno, pues evidentemente hemos tenido una experiencia muy, pero muy positiva, justamente al invitar a los maestros a integrar las herramientas de la familia Facebook. Paloma, saludos, muchos saludos hasta el Cono Sur, allá. Un abrazo. Y, pues bueno, profes, es tiempo de justamente dar paso a Uriel Sandoval, nuestro coordinador regional, mejor conocido por ustedes como el distinguido tío Uriel, que ya viene con sus consejos, ya viene con prácticamente todas las oportunidades que nos van a permitir en esta ocasión trabajar con WhatsApp. Querido Uriel, pues bienvenido nuevamente a esta transmisión y pues el tiempo es tuyo. Muchas gracias, César, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por esta increíble introducción. Me gusta cuando hay muchas personas, sobre todo que dan muchas palabras de aliento. Yo creo que a todos nos gusta. Y, pues bueno, como ya lo han mencionado, bienvenidos, bienvenidas sean todos a este nuevo seminario de Facebook para la educación. La verdad es que, bueno, tú ya conoces el objetivo de todo esto, que es mejorar la comunicación entre nosotros, hacer comunidad, que creo que es algo muy bonito y creo que en este seminario en especial se va a ver muy bien, porque como ya lo han mencionado y si te lo perdiste, hoy vamos a tener invitados. Hoy no solamente va a ser aquí Uriel, hablando como siempre, sino vamos a tener invitados a lo largo de esta sesión. Entonces, yo espero que te gusten sus participaciones. Espero que te sean de mucha, mucha utilidad. Y, bueno, no te preocupes si ves de repente que voltó hacia este lado, hacia mi lado derecho. No es porque te esté ignorando, al contrario, es porque te estoy leyendo. Y, pues bueno, sin nada más que agregar, vamos al tema del día de hoy. Se trata de WhatsApp, WhatsApp en la educación. Creo que es un tema muy, muy relevante, porque como lo habían mencionado, es básicamente una aplicación que todos tenemos. Todos tenemos en nuestros móviles. Y ahora la vamos a relacionar con esos temas educativos. Te recuerdo también que esta es una secuela, esta es una segunda parte. Entonces, me dirás, Uriel, yo no vi la primera. ¿Qué hago ahora? No entiendo muy bien qué hacer. No te preocupes, puedes quedarte, vas a entender esta parte sin necesidad de haber visto la primera. Pero sí te recomiendo, después de terminar, bueno, hacer una pequeña maratón de WhatsApp en la educación, buscar la primera parte aquí abajo, que la verdad se vieron muchísimas herramientas. Hoy vamos a ver herramientas distintas. Vamos a darle un enfoque distinto relacionado a esta metodología de gamificación que trabajamos desde la sesión anterior. Entonces, creo que, pues, podemos comenzar con esto. Y, bueno, te recuerdo un poco qué es WhatsApp, que creo que tú ya me podrías dar clases. Tú ya me podrías decir qué es WhatsApp. Si lo puedes poner aquí en el chat, en una palabra, ¿qué es WhatsApp? ¿Qué significa WhatsApp para ti? Tal vez solamente sea una aplicación. Yo te daré la definición que es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos celulares. También se puede trabajar en el ordenador, ¿no? Eso lo vimos en la sesión de WhatsApp en la educación 1. Pues, revisarla, ahí un pequeño consejo, será nuestro primer consejo del día. Y también es importante porque, como puedes ver aquí en estas diapositivas, en estas hermosas diapositivas, es una aplicación que sobre todo es muy sencilla, muy sencilla para compartir diferentes archivos, tanto de imagen como videos, audios, bueno, de todo tipo de archivos. Entonces, a mí esa es la razón por la que yo utilizo muchísimo WhatsApp porque es sencilla. También es muy confiable, muy segura. Vamos a hablar de temas de seguridad. Tú sabes que estos seminarios, y, bueno, es bueno mencionarlo aquí al inicio, los dividimos en dos. Primero vamos a unas cuestiones un poco técnicas, un poco técnicas que, la verdad, cuando digo técnicas, que podrías estar y decir, Uriel, no cuestiones técnicas, pero realmente es muy fácil. Vamos a ver, bueno, aspectos de la privacidad que son sencillísimos de configurar. Y después nos iremos al ejemplo, a aplicarlo ahora sí en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, en nuestra vida como docentes. Y, pues, bueno, es importante mencionarlo. Y, bueno, vamos a un pequeño repaso, un pequeño preview. Si te perdiste en la sesión anterior, hablamos también de privacidad dentro de WhatsApp. Hablamos que es una aplicación, como te lo había mencionado, seguro tiene el cifrado de extremo a extremo. Eso significa que nadie tiene acceso a tus mensajes. Simplemente tú y quien recibe este mensaje. Entonces, eso está muy, muy bueno, está muy interesante. También dimos algunas recomendaciones, siempre haciendo nota de que en WhatsApp tú puedes controlar lo que ves, puedes bloquear usuarios. También ahorita vamos a aprender otras cuestiones de privacidad para que no solamente tú controles lo que ves, sino que también controles lo que ven de ti, que habíamos hablado en algunos seminarios, por ejemplo, en Soy Digital, que es muy importante cuidar inclusive nuestra foto de perfil que tenemos en WhatsApp para que no haya un robo de identidad o la información que tenemos ahí. Entonces, vamos a analizar eso hoy. Tú no te preocupes. Ahorita iremos al teléfono. Simplemente quiero que recuerdes que en WhatsApp se pueden bloquear usuarios que están siendo incómodos para nosotros o que están intentando vendernos algo. Se puede bloquear de manera muy, muy sencilla. Recuerda también que se pueden silenciar chats grupales. Me parece que eso es algo que ya has aplicado. Si lo has aplicado, colócame aquí, Uriel. Yo he silenciado algunos chats. El chat, por ejemplo, que tengo, no sé, con los amigos, lo tengo que silenciar porque mandan muchos stickers, mandan muchos mensajes. Esa es una manera de controlar las notificaciones que llegan a tu teléfono. Sin embargo, hay mejores maneras. Y hoy vamos a analizar también maneras de cómo hacer un grupo para nuestros alumnos, para nuestros docentes, sin necesidad de tener tantos mensajes, que creo que es algo muy, muy importante. Y muy bien. Vamos ahora sí, vamos ahora sí al teléfono. Este teléfono que tú ya conoces, que como siempre te digo, es más tuyo que mío ya en este punto. Después de 9 sesiones aquí, este teléfono ya es tuyo. Si te das cuenta, yo ya instalé mi aplicación de WhatsApp. Me dirás, Uriel, ¿no me vas a mostrar el proceso de instalación? Pues esta ocasión no, pero te recuerdo de manera muy breve que esta aplicación se descarga en tu tienda de aplicaciones que tienes en tu teléfono. Puede ser esta o puede ser la que parece una A, que es la Play Store. Y, bueno, así de sencillo, colocas WhatsApp y es la primera que aparece. Entonces, descargas y no lleva ni 3 minutos en que ya lo tienes en tu teléfono. Ya después confirmas tu número y ya está. Yo ya la había utilizado. La verdad es que lo descargué en WhatsApp en Educación 1. Aquí está. Entonces, yo espero que la tengas porque esta primera parte, como te había mencionado, vamos a trabajarla sobre, pues, privacidad. Y aquí yo espero que tomes tu teléfono celular. ¿Dónde está el mío? Aquí está el mío. Lo voy a tomar y voy a comenzar a hacer un pequeño, una pequeño checklist, una palomita, palomita, de si yo ya tengo configurado esto de privacidad para que no, bueno, no se hagan públicos ciertos datos que no quiero. Entonces, sígueme porque vamos a entrar a la parte de privacidad de WhatsApp, al menú de privacidad. ¿Y cómo hago eso, Uriel? Bueno, muy sencillo. Primero selecciono WhatsApp. Es este ícono que tú ves aquí. Y, mira, aquí está mi WhatsApp. Qué bonito. No te voy a mentir. Estoy en muchos grupos. He trabajado ya esta herramienta con mis grupos. Entonces, ya he trabajado a lo largo de otros ciclos escolares, de este inclusive, mi grupo de cuarto grado, que es un grupo que me ha tocado en bastantes ocasiones. Pero, bueno, aquí no venimos a ver mi WhatsApp, sino venimos a ver el tema de privacidad. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar estos 3 puntitos, pulsar estos 3 puntitos. Que no te preocupes, si no aparece en tu teléfono estos 3 puntitos, probablemente abajo aparezca la configuración, tal cual. Así se llama configuración. Entonces, acompáñame y velo haciendo conmigo, por favor. Entonces, aquí vamos a seleccionar 3 puntitos. Y mira, mira cómo aparece este submenú. Me voy a acercar para que lo veas muy, muy bien. Y en este submenú voy a seleccionar el tema de ajustes. Y aquí en ajustes, mira lo que me va a aparecer. ¿Vale? Aparece mi foto de perfil, el nombre que tengo, el estado y, bueno, todos los demás menús que son importantes para configurar esta herramienta. Nosotros, como te había mencionado, nos vamos a ir al tema de privacidad. Y qué mejor que recordar la privacidad con una llave. Creo que es algo muy característico. Vamos a seleccionar nuestra llavecita, que es el menú cuenta. Y listo. Mira nada más qué opciones me aparecen. Me aparece la privacidad, la seguridad, verificación, cambiar número. Y me aparecen otras opciones. Yo me voy a ir a privacidad. Y aquí es donde quiero que me acompañes, que me digas, Uriel, claro que eso lo tenía configurado. Voy aquí a actualizar el chat para que también estarlos leyendo cuando vaya revisando las opciones. Y, bueno, voy a seleccionar privacidad. Y listo. Quiero que veas esto. Ven, acércate conmigo, acércate. Vamos a verlo un poquito más cerca. Ahí está, muy bien. Bueno, aquí tenemos diferentes opciones. Quiero que primero analicemos estas 3 primeras, la hora de última vez, la foto de perfil y la información. Un consejo que te doy, el primer consejo, bueno, el segundo consejo del día de hoy es este. Es importante que todos estos 3, esos 3 específicamente, los configuremos o a nadie o a solo mis contactos. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones de seguridad, por ejemplo, la hora de última vez, no siempre es del todo recomendable que se vea. Especialmente si, no lo sé, tienes conexión aquí dentro de tu casa, pero fuera de ella ya no la tienes. Entonces, no es ideal que todo mundo que te haya agregado a WhatsApp tenga esa información. Igual tu foto de perfil, si alguien la copia, si puede copiarla, no es recomendable. Solamente tus contactos o nadie, ¿no? Yo tengo mis contactos, todavía no tengo tanto miedo de esto. Igual la información, restringirla, restringirla. ¿Y cómo hago esto, Uriel? Que ya me tengo un poco de nervios. Bueno, no te preocupes. Yo, en este caso, la hora de última vez, simplemente pulso. Y mira, aquí me aparece. Aquí puedo seleccionar todos mis contactos o nadie. Yo, en la hora de última vez, tengo nadie. Sin embargo, en mi foto de perfil, en mi información, lo tengo a mis contactos. Yo te recomiendo que esté entre mis contactos. Nadie, como te lo había mencionado, es lo más recomendable. Y, bueno, aquí surge la duda. Tú ya lo habías configurado así. Dice aquí, importante la seguridad, dice la profesora Edith. Claro que sí, profesora Edith. Y, bueno, así yo veo que algunos ya lo tenían, algunos todavía no. Pero, bueno, es muy buena oportunidad de configurarlo. Configuren esto, no lo olviden. Y, bueno, vámonos a otras opciones. Aquí ya está nadie. Voy a pulsar afuera. Y, bien, acérquense conmigo, que esta me va a servir especialmente para mi clase. Hoy tengo una clase preparada, como siempre. Y esta clase, bueno, a mí me hace mucha ilusión, porque va a ser de un tema que no había, bueno, una materia que no habíamos tocado en todas las sesiones. Es la materia de español. A mí la materia de español me gusta mucho, pero cuando la planeo me gusta que esté muy bien hechecita, muy bien diseñada. Yo creo que ustedes son igual. Entonces, igual a mí, que les gusta preparar todo este tema, pero que quede pulcro. Entonces, importantísimo, aquí tengo que configurar algo de mis estados. Yo mis estados, tiendo esta herramienta de estados de WhatsApp, tiendo a utilizarla para hacer preguntas y que mis alumnos contesten. Sin embargo, me he dado cuenta en ocasiones anteriores que pongo alguna pregunta de evaluación específicamente para mis alumnos. Y lo que ocurre es que todos terminan contestando. Todos me escriben, incluso comentarios externos, compañeros de trabajo o familia me contesta las preguntas. Y es gracioso, pero también me gusta que se quede con mis alumnos. Entonces, sígueme. Sígueme que vamos a limitar esto. En estado, voy a seleccionar el menú estado. Y mira, mira cómo puedo compartir los estados solamente con ciertas personas. Esto sí nos ayuda para seguridad, para el tema de seguridad, pero sobre todo nos sirve para, aquí en el caso de mi clase, para compartir solamente con mis alumnos. Entonces, voy a seleccionar solo compartir con o alejar para que tú veas que voy a colocar botoncito de OK. Y voy a comenzar a seleccionar a mis alumnos, a mis alumnas que, bueno, quiero que se enteren de estos estados, que contesten las preguntas. Porque, a fin de cuentas, es una estrategia de evaluación que nos puede funcionar aquí dentro de WhatsApp. Entonces, para seleccionarlo, simplemente pulso el nombre, así de fácil. Y listo. Palomita. Y ya está. Mi estado solamente va a ser visualizado por contactos en específico. Entonces, es un pequeño tip. Si utilizas especialmente los estados con tus alumnos, pues, bueno, limítalos para que no los vean todos. Y, bueno, no tengas que pasar ese momento incómodo de, ah, no era para ti, era para mis alumnos, jeje, perdón. Y, bueno, antes de irnos de este tema de privacidad, una última recomendación. No sé si te ha ocurrido, a mí sí, estás mandando mensajes de WhatsApp, todo muy tranquilo en tu teléfono, comunicándote probablemente con alguien que estimas, saludando, ah, ¿cómo está? ¿Cómo va la vida? Y, de repente, alguien de la nada, de la nada, te agrega un grupo de WhatsApp. Es una persona que tú no tienes agregada y están conversando de algo que tú no entiendes o compartiendo algo que simplemente no te gusta o, bueno, te ha generado una notificación que, la verdad, es incómoda. Entonces, ¿cómo vamos a configurar para que esto no nos ocurra? Bueno, si te vas un poco más abajo, está la opción grupos. Con grupos podemos delimitar quién nos puede agregar a un grupo de WhatsApp, yo aquí voy a seleccionar grupos y voy a seleccionar solo mis contactos, porque si hay que mis contactos no me van a agregar a grupos que yo no deseo. En tu caso, incluso podrías delimitar en tus contactos quién no te puede agregar a un grupo. Entonces, fíjense qué importante tener esto restringido para que no te agreguen, para que alguien no tenga tu número de la nada y te agregue a un grupo de WhatsApp aleatorio que tú no conozcas y te genere desconfianza. Entonces, era la última recomendación de privacidad. Vamos a colocar la opción OK. Recuerda, cada cambio va con botoncito verde de OK. Entonces, OK y listo. Ya con esto tengo mi privacidad totalmente cubierta. Hemos aprobado hoy en privacidad. Veo que algunos ya lo tenían hecho. Sin embargo, también veo que muchos profesores lo están teniendo como una nueva recomendación. Entonces, qué bueno. Muchas gracias. Y vamos a regresar pulsando esta palomita hacia atrás. Y listo. Vamos al tema de seguridad. Ya vamos de privacidad. Toca uno de seguridad. Ya para empezar, porque tenemos que empezar con nuestra clase. Si no, tarde se nos hará con nuestros alumnos. Último tema, seguridad. Y es este de verificación en dos pasos. Yo recomiendo muchísimo activarlo. ¿Por qué? Porque puede que alguien en otro lugar quiera activar mi número. O si en algún punto yo pierdo mi teléfono, quiera activar este número. Y eso no es recomendable. Normalmente te pide un SMS a tu teléfono directamente. Te lo manda. Pero, bueno, si ellos tienen inclusive el SIM, podría causar problemáticas. Y tener, bueno, la información que tienes en WhatsApp, que asumo que debe de ser muchísima. Entonces, la verificación en dos pasos nos va a ayudar a establecer un PIN, ¿no? Un PIN de dígitos. Y, bueno, esto va a ser necesario para activar el número de WhatsApp en cualquier otro teléfono, lo cual nos ayuda muchísimo a cuidar toda la información que está guardada dentro de esta aplicación, todos los mensajes que hemos enviado, todos nuestros contactos. En caso de que se falle con esto, esa verificación, me parece que te da otra oportunidad. Y, al final, bueno, te borra la cuenta, te borra la cuenta para mantener esta privacidad, esta seguridad. Entonces, muy recomendable activar esta verificación en dos pasos. Yo te invito a utilizarla justo para cuidar este tema, este tema que a nosotros es importante porque tenemos contacto con alumnos, con padres de familia, con una comunidad escolar, con autoridades. Entonces, muy recomendable. También, al final, también se nos pide confirmar por medio de correo electrónico. O sea, ya tenemos muchísimos medios por los cuales no podrían robar nada, nada de este WhatsApp. Entonces, por ejemplo, este que tú estás viendo, estabas protegido que una caja fuerte. Yo te lo garantizo. Y, bueno, ya con esta configuración realizada, vamos a regresar. Voy a pulsar palomita hacia atrás. Luego, de nuevo, hacia atrás. Y un último hacia atrás para la pantalla principal. Aquí estamos de nuevo. Aquí hemos regresado. Y no se diga más, vamos a comenzar a aplicar WhatsApp. Porque, bueno, muy bonita configuración, Uriel, pero cuando lo vas a aplicar en tus clases, dímelo, pues, en este momento. Y yo te había compartido que iba a trabajar una materia. También lo personal me gusta, me gusta muchísimo. Y la veo muy relacionada a esta herramienta. Porque, a fin de cuentas, todo lo que hemos visto en español, que tiene que ver con el uso de comas, con el uso de acentos, con la redacción, se expresa en WhatsApp. Claro que se expresa en otros medios, ¿no? En el correo, por ejemplo, en las cartas, en muchas. Pero WhatsApp es una de ellas. Entonces, veo muy pertinente utilizar esta herramienta para trabajar nuestros proyectos de español. Y, especialmente, nuestra primera, nuestro primer tema que quiero trabajar aquí, es uno que a mí, en lo personal, me fascina. Y me dirás, Uriel, pues, el día de hoy estás muy fascinado. Pues, es que es leyendas mexicanas. Y creo que ese es un tema que a todos nos gusta. Espero que a ti también te guste ese tema de leyendas. Porque hoy vamos a lanzar una que otra pregunta de leyendas. Entonces, por favor, atento, muy, muy atento. Porque, y recuerda, todas esas leyendas que tú conoces, que tú has enseñado o que te han contado. Y, muy bien, con esto vamos a comenzar con la estrategia. Lo primero que voy a hacer para utilizar WhatsApp va a ser crear un grupo. ¿Recuerdas cómo crear un grupo? Si no, no te preocupes que lo vamos a repasar. Para crear un grupo, y ojo aquí, viene acompañado de una recomendación para que este grupo no se nos llene de notificaciones y mensajes. Y, sobre todo, que tú como docente no se pierdan tus mensajes, que es algo que tiende a ocurrir. El profesor pone un mensaje, 30 alumnos, por ejemplo, o 30 padres de familia contestan y se pierde el mensaje del docente. Y yo sé que eso te puede frustrar o te puede poner un poco triste. No te preocupes. Aquí va a venir una recomendación adicional. Entonces, sígueme que vamos a crear un nuevo grupo. Yo, en mi caso, ya hablé con los padres de familia de mis alumnos. Afortunadamente, van a poder prestar el teléfono celular. Tú recuerda muy bien que WhatsApp es para alumnos que pasan los 12 años. Entonces, si tú estás en primaria, como es mi caso, no te preocupes. Habla con los padres de familia para poder utilizar esta herramienta. Y, igual, siempre vamos a dar otras alternativas para menores. No te preocupes. De hecho, después les adelanto un poco el seminario que viene. Pero, bueno, vamos con todo. Vamos a crear nuestro grupo. Menú, configuración. O sea, los 3 puntitos para los amigos, para nosotros son los 3 puntitos. Y vamos a seleccionar aquí, 3 puntitos. Vamos a seleccionar la opción nuevo grupo. Selecciono nuevo grupo. Y con esto, pues, bueno, simplemente seleccionaré a mis alumnos. En este caso, como te había dicho, pues, bueno, son mis alumnos, pero realmente son los teléfonos de sus padres. Entonces, comenzaré a seleccionar. ¿No? Tú sabes que es muy fácil. Simplemente pulso en el usuario. Y mira cómo se van agregando aquí arriba. Nuevo grupo. Ya he seleccionado 3. Y así iré seleccionando a todos mi grupo. Y una vez que tenga a todos, pues, voy a pulsar la flechita a la derecha, que es de color verde, que eso hace que se cree el grupo. Ahora, importantísimo. Como te había mencionado, yo estaba, estaba, bueno, estaba, estaba, más bien, estoy a punto de implementar la metodología de gamificación. Y algo importante, ya lo habíamos mencionado antes, es que la gamificación tiene que llamar la atención del alumno. Entonces, este grupo no puede ser solamente grupo cuarto español proyectos. Porque la verdad es que sería un poco aburrido. Entonces, ¿cómo le voy a colo? Bueno, vamos a ponerle un nombre simpático que les haga ilusión. Y yo estaba pensando en el espectacular grupo de cuarto. Porque realmente creo que es un grupo espectacular. ¿Cómo no? Y, además, voy a agregar una imagen que sea llamativa. Porque, bueno, si así se ve vacío, realmente no llama la atención. Y se puede perder entre tantos contactos que podrían tener, por ejemplo, los padres de mis alumnos. Entonces, mucho ojo que cambiar una foto es lo más fácil del mundo. Seguramente tú también lo sabes hacer. Pero si no, ojo aquí. Voy a pulsar en este iconito de una cámara. Y después me aparece imagen del grupo. Selecciono la opción de galería. Y listo. Mira cómo ya me aparecen algunas de las imágenes que tengo. Yo voy a seleccionar esta que dice cuarto grado. Y listo. Ya nada más lo voy a centrar. Que se vea muy bonito. La verdad es que es una imagen que llama la atención. El color es muy, muy vistoso. Y, bueno, después pulsamos botón de OK. Y listo. Mira, aquí ya tengo mi nuevo grupo de WhatsApp. Ya estamos listos. Y, bueno, pulsar palomita. Y ya. Creamos el espectacular grupo de cuarto grado. Tú me has ayudado. Muchas gracias. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué nos falta aquí? Porque tú me dirás, Uriel, me habías dicho que no me iban a llegar tantas notificaciones, que mis mensajes no se iban a perder. Y aún no lo veo. Pues no te preocupes porque lo vamos a hacer ahora. Y es que también he diseñado esta primera actividad para que solamente algunos alumnos puedan hablar dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque recuerda, en la gamificación importantísimo el trabajo colaborativo. Entonces, solamente los líderes de equipo, voy a formar 5 equipos, y solamente esos líderes podrán participar dentro de este grupo de WhatsApp. Entonces, sígueme, que vamos a limitar la participación dentro del grupo. Para esto, vamos a pulsar aquí en el título, en el espectacular grupo. Aquí nos va a llevar a una nueva pantalla. En esta pantalla nos van a dar muchas opciones. Yo la que voy a seleccionar, particular, se llama ajustes del grupo. Entonces, sígueme, que vamos a hacer ajustes dentro de nuestro grupo. Y, bueno, acércate. Vamos a acercarnos un poquito más para que tú lo veas muy, muy bien. Enviar mensajes. Normalmente está configurado como para todos. O sea, todos pueden enviar mensajes. Sin embargo, como te había mencionado, yo en otros grupos que he trabajado se llena de mensajes, especialmente con los grupos tan numerosos que tenemos. Entonces, enviar mensajes lo voy a limitar a solo administradores. Voy a pulsar aquí en enviar mensajes. Seleccionaré solo administradores. Pulsaré en OK. Y listo. Aquí voy a designar administradores del grupo, que en este caso son los alumnos más responsables de mi grupo, los que van a ser jefes de cada equipo. Y son los que van a comunicar las dudas del equipo, van a hacer las entregas de los trabajos en equipo. Entonces, creo que va a estar muy interesante porque, bueno, a fin de cuentas, esto se trata de fomentar nuestro trabajo en equipo, con nuestros alumnos. Y, bueno, para designar los administradores, sencillísimo, simplemente pulso aquí este menú que ahora ya tengo. Y, bueno, una de las líderes de este equipo se llama Verónica. Creo que es una alumna excepcional. Es muy buena. Entonces, seleccionaré aquí a Verónica. Y después pulsaré la palomita. Y listo. Mira, ya aquí está designada como administradora. Vamos a pulsar otra vez esta palomita tan simpática. Y listo. Yo ya he asignado como administrador a los líderes de este equipo. Solamente ellos podrán participar en este grupo. Y me dirás, Uriel, pero si tienen dudas, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa? ¿No van a sentirse esa tensión individualizada que yo sí doy? Pues, no te preocupes. Porque ahorita te voy a decir cómo vamos a asignar a cada equipo las tareas. Porque una cosa importante de esta actividad que hemos preparado, pues, tiene mucho que ver con que cada equipo va a tener que, bueno, va a investigar sobre una leyenda distinta. Y cada equipo va a ser un entregable distinto. Entonces, mucho ojo ahí que ahorita iremos allá. Tú no te preocupes. Me voy a regresar aquí a mi grupo. Otra vez a regresar. Y, bueno, ya está todo. Ya estamos listos para comenzar a usar este grupo de WhatsApp. ¿Tú qué me recomendarías? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Una vez que ya, pues, ya he configurado todo y ya puedo mandar mi primer mensaje. ¿Y qué debería hacer este primer mensaje? A ver, los voy a leer. Voy a leer un poquito. Y ustedes díganme, ¿qué es lo que debería de hacer? Aquí dice, buen día, buen día, profesora Alma Delia. Gracias por dar este buen día. OK, OK, muy bien, muy, muy bien. Sí, sí, sí. Lo primero que tenemos que hacer es justamente dar una pequeña bienvenida, dar una pequeña introducción a esta herramienta a nuestros alumnos. Porque si bien ustedes ya han visto que he trabajado en Facebook, por ejemplo, con ellos, en WhatsApp no lo había utilizado. Yo, en lo personal, no lo había utilizado y menos para proyectos de español. Alguien preguntaba también aquí, es que el chat va a veces muy rápido, que dónde se puede ver esta autoría. No te preocupes. Si te perdiste de algún paso, puedes ver la repetición aquí mismo, en Comunidad Únete. Entonces, no te preocupes. Y, bueno, voy a escribir un mensaje de bienvenida. Voy a pulsar aquí en escribir un mensaje. Y, ven, me aparece mi tecladito. Tiene que ser un mensaje de introducción. Y yo había pensado en este. Ven, acércate y leámoslos. Bienvenido a este grupo de WhatsApp, donde trabajaremos temas en específico. En esta ocasión, un tema muy importante, las leyendas mexicanas. La verdad es que quiero transmitirles la importancia de este tema. Creo que es un tema que da para muchísimo. Y, bueno, lo voy a enviar. Voy a pulsar este botoncito verde de enviado. Y listo. OK. Recuerden, importantísimo en gamificar, hacer claras las reglas a nuestros alumnos, las reglas de este juego. Y, en este juego, pues, solamente los líderes de equipo participarán. Por ende, tienen que ponerse muy, muy de acuerdo para expresar sus ideas. Entonces, yo les he compartido que para este tema formaremos 5 equipos. He designado a los líderes como administradores. Son los que podrán expresar dudas dentro de este grupo, donde podrán también enviar trabajos, pero solamente ellos. Y así voy a delimitar un poco la participación. Mis mensajes no se van a perder. Y, entonces, muy importante. Entonces, aquí voy a darle enviado. Y último tema. Insignias. Recuerden, gamificación. Igual, insignias. Y yo ya he diseñado aquí mi tablero de insignias. Me dirás, Uriel, ahora no existe una imagen. Pues, no, la verdad es que ahora, como WhatsApp, pues, tienen los emoticonos muy rápido. Pues, bueno, esta carita feliz va a ser buen trabajo. Carita mucho más feliz. Porque, bueno, cuando uno cierra los dientes de felicidades, trabajo ordenado. Guiño es trabajo en tiempo. Y procura la limpieza en el trabajo. Es un aspecto que yo quiero que cuiden, que no se obtenga esta medalla del changuito. Y, pues, listo. Con esto ya lo voy a enviar. Y aquí ya tenemos tanto el mensaje de bienvenida, tanto nuestro mensaje de bienvenida, como algunas de las reglas. Y, sobre todo, nuestro tablero de insignias, que yo espero que motive muchísimo a mis alumnos a realizar esta actividad. Y con esto, pues, ya podemos empezar a asignar actividades. Y aquí es donde tú me dirás, Uriel, ¿cómo lo vas a hacer? Me imagino que lo vas a hacer aquí dentro del grupo. Sí, pero no del todo. Una parte importante de un grupo de WhatsApp es tampoco saturarlo. Especialmente en esta primera emisión, no saturar todo el grupo y que, bueno, al final el alumno no sepa qué leer. Entonces, vamos a utilizar una estrategia distinta. Y también una parte especial es que tengo 5 equipos. Tendría que hacer equipo 1 y un texto enorme. Equipo 2, texto enorme. Equipo 3, texto enorme. Como no quiero hacer eso, vamos a utilizar una herramienta muy poderosa en WhatsApp, que yo espero que te guste tanto como a mí. Y donde de verdad, sus alumnos van a sentir esta tensión individual que yo sé que tú quieres otorgarles. Entonces, sígueme, que nos vamos a regresar aquí a la pantalla principal de WhatsApp, que es, bueno, aquí pulsar la flecha hacia atrás. Y vamos a utilizar esta nueva herramienta. Vamos a seleccionar el menú de configuración, que son estos 3 puntitos. Listo. Y vamos a dar clic. Bueno, en este caso yo daré clic, pero tú vas a pulsar donde dice nueva difusión. Vamos a pulsar nueva difusión. Y, bueno, aquí voy a seleccionar a los equipos, a los miembros del equipo 1. Entonces, mientras yo lo selecciono, te explico un poquito de qué va esta nueva difusión. Porque probablemente tú me digas, Uriel, pues, esa nueva difusión me huele a que va a ser otro grupo, pero un grupo más chiquito. Pues, no. Una lista de difusión es un mensaje que se va a replicar en los usuarios que nosotros seleccionemos. En este caso yo, mi equipo 1. Pero sin necesidad de crear el grupo. Entonces, con esto, pues, tú te vas a ahorrar el crear el grupo, el también que de repente alguien se salga del grupo o que a la mitad del ciclo alguien ya no participe. Este va a ser muy importante. Y, bueno, voy a seguir seleccionando aquí a mis 5 alumnos. Aquí ya los tengo. Voy a pulsar mi palomita de aceptar. Listo. Ya tengo a mis 5 alumnos. Y me dirás, Uriel, se ve como un grupo. ¿Me has mentido? Pues, no, 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 no. Para ti se ve como un grupo, pero a ellos les va a llegar de manera individual. Entonces, fíjate qué importante. Mira cómo está de sencillo enviar así. Yo a este, casi en este caso, a estos 5 alumnos les voy a enviar las instrucciones de su entregable, de su entregable, del tema. Entonces, creo que va a estar muy, muy interesante. Y yo, en específico, lo voy a hacer ahorita con una estrategia. Pero, antes que otra cosa, si ya vas a crear listas de difusión, te voy a dar una recomendación. Cuando tú creas una lista de difusión, WhatsApp nos hace el favor de darle el nombre 3 destinatarios. ¿Cuál es la dificultad ahí? Pues, una muy sencilla. Que cuando coloco 3 destinatarios, tiende a ocurrir un pequeño accidente que si yo creo, por ejemplo, ahorita, mis 5 listas, todas se van a llamar 5 destinatarios y me voy a confundir. Entonces, para cambiar esto, es muy similar a como cambiamos el nombre del grupo. Selecciono 3 destinatarios. Vale, aquí me aparecen mis destinatarios. Pero yo no quiero que aparezca así. Quiero yo identificarlo. Este es un nombre que los alumnos no van a ver. Solo yo lo voy a ver. Y, bueno, es más un tip de gestión que de otra cosa. Entonces, voy a seleccionar aquí el botón de editar, que es este lapicito. Y, bueno, voy a cambiarle el nombre para que el nombre de mi lista de difusión sea Equipo 1 Español 2021. Y con esto, pues, ya no se me va a olvidar. Con esto lo voy a tener muy presente que todos los mensajes que envíen esta lista de difusión solamente van a ser para el Equipo 1 Español 2021. Entonces, una vez que ya cambié el nombre, voy a colocar OK y listo. Recuerda, esto los alumnos no lo ven. Entonces, no hay ningún problema. Ellos no van a poder ver que están en Español 2021. Es algo que nosotros vamos a hacer de gestión. Vale, ya aquí he creado mi lista de difusión. Entonces, recuerda, a los alumnos, a los 5 integrantes de este equipo, les va a llegar de manera individual. Y, bueno, ahora sí, vamos a asignar nuestras actividades, nuestras misiones que tienen el día de hoy que cubrir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, tengo una estrategia y es que he notado que mis alumnos tienen el aprendizaje auditivo muy, muy desarrollado. Es algo que les gusta y que, de verdad, echan de menos, echan de menos del trabajo presencial. Entonces, voy a utilizar notas de voz. Y si no las sabes utilizar, no te preocupes que aquí mismo aprendes y te vas a dar cuenta que son muy sencillas de utilizar y espero que te gusten. Voy a enviar 3 notas de voz diferentes al equipo 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillito. Pulso el micrófono de color verde. Lo mantengo presionado, ¿no? Voy a mantener pulsada la pantalla en el micrófono. Y voy a grabar mi primera nota de voz, la cual tiene que ver con una breve introducción al tema, donde les voy a compartir a mis alumnos que la leyenda es una narración sobre hechos naturales o sobrenaturales que se transmiten de generación en generación por medios escritos, por medios orales. Y, bueno, con esto, suelto el micrófonito y mira nada más. Mira nada más cómo ya se ha enviado. También aquí me voy a asegurar que, bueno, cuando ellos lo escuchen, porque cuando todos escuchan una nota, este micrófonito cambia de color azul. Entonces, pues, con esto puedo proceder a la nota de voz número 2. Y aquí es donde ustedes me van a ayudar. Ustedes van a ser partícipes de esta clase, como siempre. ¿Y cómo voy a ser partícipe, Uriel? Porque voy a darles pistas para que ellos identifiquen una leyenda mexicana. Y, bueno, ¿qué pistas les voy a dar? Bueno, voy a comenzar a grabar para que ustedes vean también cómo recuerden grabar. Pulsar micrófonito se hace un poco más grande y es cuando empieza a grabar. Aquí está, mira. Aquí está, aquí está el micrófonito. ¿Y qué voy a grabar? Las pistas para identificar la leyenda. Y tú me vas a ayudar. Tú me vas a decir qué leyenda es. Entonces, recuerda todas esas leyendas concentrados, porque aquí voy a colocar las pistas y, de paso, las voy a leer para grabarlas. No te voy a mentir. Aquí está. Aquí está. Aquí están las pistas. Es la historia de una mujer en pena. De eso se trata la historia. Que busca a sus hijos por ríos o pueblos. Bueno, pobre de esta mujer. Y asusta con sus llantos a las personas que viven en estos ríos, bueno, cercanos a estos ríos o a estos pueblos. Entonces, esto tendrán que investigar mis alumnos en internet, conocer el origen. Y ahorita tendrán que desarrollar un producto, pero ahorita vamos a eso. ¿Tú sabes de qué leyenda se trata? Bueno, aquí ya lo pusieron. Son muy rápidos, profesores. La profesora Estefanía Velásquez, correcto. Es la llorona. La profesora Ana Castañeda, la llorona. Y nos pone dos emoticones muy sonrientes. Bueno, que esté así de feliz, profesora. Y, bueno, todos lo han acertado. Aquí, ¿quién más? La profesora Norma Aguilar. Todos. Hoy están muy despiertos, profesores. Muy bien. Muy, muy bien, profesor. Bueno, es que hay nombres muy raros. Por ejemplo, aquí, Mago Azul Celeste. Bueno, aquí el profesor Mago o profesora Mago. Muy bien. Muy bien. Es la llorona. Entonces, yo espero que así de rápido ellos también lo identifiquen. Yo voy a dar aquí por enviado. Y no solo se tratará de identificar de qué leyenda es, sino aquí lo importante es que desarrollen un producto. Y yo, en especial, con la leyenda de la llorona, creo que se pueden hacer muchos productos. Pero hay uno que a mí en lo personal me gusta y que, bueno, me gusta, de hecho, leerlo. Voy a pulsar el botón de grabado. Pulso botón de grabado. Y voy a comenzar a hablar y a colocar un entregable. En este caso, voy a pedir que investiguen y, bueno, con las características de una historieta y desarrollen una historieta, pues, bueno, con estelarista de la llorona. Que tomen los elementos importantes de esta leyenda y, bueno, hablen sobre ella. Entonces, va a ser muy importante. Me hace mucha ilusión que ellos hagan una historieta, un cómic. Creo que a ellos también se les va a hacer atractivo. Y, sobre todo, en esta nota de voz que estoy grabando, quiero decirles los detalles específicos que va a hacer, que se puede hacer de manera digital, en cualquier aplicación. O también, si les gustan, pueden hacerlo en una hoja de papel, en una cartulina. El tema aquí es que todos trabajen en equipo y se dividan las labores. A lo mejor que uno haga una página, otro haga otra. No sé. Me va a llamar la atención cómo arreglan esto. Bueno, voy a soltar aquí el micrófonito y listo. Ya están las notas de voz del equipo número 1. Y, pues, bueno, dirás, Uriel, entonces, te faltan 5. Este seminario va a tratar de cómo mandas notas de voz a todos tus alumnos. No te preocupes. Solamente te voy a mostrar otra al equipo 2 que voy a asignarles. Sobre todo, va a ser muy importante porque aquí vamos a agregar unos pequeños tips al momento de mandar notas de voz. Y, bueno, si no recuerdas cómo hacer lista de difusión, pues, aquí te voy a guiar de nuevo. Vamos a regresarnos. Vamos a crear una nueva lista de difusión. Tú ya sabes cómo hacerlo. Si no, no te preocupes porque aquí lo vamos a recordar. Voy a pulsar en estos 3 puntitos. Después me voy a ir al menú de nueva difusión. Y voy a seleccionar a mis alumnos, a mis alumnas. En este caso, los que son parte del equipo número 2. Entonces, aquí ya he seleccionado a algunos de mis alumnos. Ahí está. Así seguiré seleccionando. Y están ya los 5 alumnos que serán parte de este equipo, del equipo 2. Voy a pulsar la palomita. Y listo. Ya está. Recuerda el tip. Selecciona aquí en destinatarios para que no te confundas. Yo aquí, ya está. Equipo 2 español 2021. Y listo. Ya aquí he creado mi grupo. Y estoy listo para dar la primera introducción. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, recuérdalo muy bien. Por medio de una nota de voz pulso el botón del micrófonito. Pero, ojo aquí que viene una recomendación. Viene un tip para que no te ocurra lo que a mí me pasaba muchísimo. Y es, no sé si te ha ocurrido que estás mandando una nota de voz. Estás sosteniendo y de repente, de la nada, se mueve tu teléfono 2 milímetros. Y sueltas el micrófono y se envía la nota a la mitad. A mí, a mí me enoja. A mí me enoja porque ahora tengo que borrar la nota o decir, espera, espera, te mando la continuación. Y, bueno, nuevamente pasa cuando te quedas en lo más interesante. Entonces, mucho ojo aquí, que aquí viene la recomendación. Cuando tú pulsas este micrófonito, mira cómo sale este candado. Si yo deslizo suavemente hacia arriba, mira qué pasa. Empieza a grabar y sin necesidad de pulsar el micrófono. Entonces, a mí es algo que me gusta, que es algo que me ha salvado la vida, la verdad. Y, bueno, ya con esto puedo grabar la introducción, que la leyenda es una narración que habla sobre hechos naturales y sobrenaturales. Y, bueno, toda la introducción que ya di al equipo 1, así. Pero esta vez fue más sencillo porque no tuve que estar presionando mi pantalla, sino simplemente deslizar hacia arriba al candadito y listo. Así de fácil, así de sencillo puedo mandar una nota de voz. Entonces, y una vez que ya la tengo, incluso podría ver y decir, bueno, no me gustó cancelar. Y volver a grabarla, así como te he dicho. Le doy enviar y ya está. Vamos a grabar las pistas para esta segunda leyenda. Recuerda muy bien, presiona el microfonito, no el tip, presiona el microfonito, desliza suavemente hacia arriba, hacia el candado, y va a comenzar a grabar. Mira, aquí ya nos está grabando. Entonces, aquí vamos a darle las pistas a mis alumnos. Y, bueno, tú, atento, muy, muy atento, muy, muy atento, porque tú me vas a decir de qué leyenda se trata. Entonces, aquí voy a ser grande, ya que está grabando. Y, bueno, es una leyenda que involucra al dios Quetzalcóatl. También se trata de un animal que se sacrifica como tributo a este dios en particular. Y, bueno, este animal, al final de la historia, es elevado al cielo. Y, bueno, esto lo voy a mandar como nota de voz para que ellos identifiquen de qué leyenda se trata. Tú seguramente sabes de qué leyenda. ¿Me puedes decir de qué leyenda se trata? ¿La has escuchado alguna vez? Es una leyenda muy, muy antigua. Bueno, también la llorona, muy reciente. La verdad es que no lo es. Sí, el conejo en la luna, correcto. Aquí lo dice la profesora Angélica Sánchez. La profesora Angélica Sánchez lo ha acertado. El conejo en la luna. La profesora Noemí GTS Gutiérrez. También dice el conejo. Aquí, correcto, es el conejo en la luna. Muy bien. La profesora Janet. Ya no leí tu apellido, profesora Janet. Pero, bueno, también lo había acertado. Aquí ya lo están colocando. Orgulloso, orgulloso. Orgulloso de ustedes y feliz. Vamos a colocar aquí el enviado y espero que mis alumnos también me hagan sentir así de orgulloso y lo contesten muy, muy rápido. Y con esto, ya que han identificado la leyenda, el producto, ¿qué va a ser, Uriel? No lo has mencionado. Bueno, el producto, recuerda, el tip, ¿eh? Pequeño tip aquí. Pulsar el botoncito de micrófono, deslizar hacia arriba para decirles el producto a mis alumnos. Y en este caso, el producto va a ser una radionovela. Me interesa que ellos actúen la voz de Quetzalcóatl, que actúen incluso la voz del conejo. Sobre todo, que es un equipo. Que ellos, entre ellos, hagan los sonidos del viento, los sonidos de cómo se eleva este animal a este astro. Entonces, me interesa muchísimo, me hace mucha ilusión cómo lo van a ver, porque nosotros es un tema que ya habíamos revisado. Entonces, veamos, me llama mucho la atención qué producto van a desarrollar. Un último tip, recuerda, notas de voz al momento de enviarlas, que sea en un lugar donde no haya tantos ruidos del exterior, donde no esté, por ejemplo, el ruido del televisor o donde no haya ruidos de la calle, para que los alumnos lo escuchen muy bien y, sobre todo, ser muy concretos en las instrucciones para que mis alumnos tampoco se distraigan y esto, en lugar de ayudarnos, nos perjudique. Que, bueno, son tips y recomendaciones que creo que tú ya tienes, ya dominas. Y me tocará esperar, me tocará esperar a que me envíen la evidencia. Aquí me voy a regresar a la pantalla principal, aquí ya estamos. Me tocará esperarlo, pero, pues, no lo voy a hacer, no voy a esperar viéndote aquí a la cámara, esperando a que lo envíen. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Te acuerdas que te había dicho que venían invitados? Pues, aquí viene nuestro primer invitado. Nos va a compartir, yo utilicé notas de voz porque conozco a mis alumnos. También utilicé, te había compartido que los padres de familia de mis alumnos han prestado los teléfonos celulares. Sin embargo, no todos estamos en la misma situación. No todos los grupos son iguales y, a continuación, el profesor Súper, de cariño, profesor Súper, si nos está viendo, un saludo, un saludo, por favor, nos va a compartir cómo lo trabaja con sus alumnos el profesor Edgar Becerril. Por favor, profesor Edgar, César, pues, háblenos un poco de cómo se trabaja, cómo podemos compartir videos. Adelante, por favor. Uriel ha mencionado que podemos utilizar WhatsApp para compartir contenidos con nuestros estudiantes. ¿Por qué no nos cuenta cuál ha sido su experiencia? Mi nombre es el profesor Edgar Becerril. Normalmente mis alumnos me dicen de cariño, profe Súper. Yo lo que hago es, desde un día antes, hago un video donde reúno lo más importante de esos temas y se lo comparto a los muchachos. Se los mando tempranito, en la mañana. Y ya ahí les pongo una actividad. Procuro no saturarles porque también, juntándola de todas las materias, es demasiado. Entonces, lo que hacen normalmente, pues, los papás les prestan el celular. Nada más que aquí el asunto es de que muchas familias tienen solo un celular. El papá se lo tiene que llevar al trabajo, la mamá se lo lleva al trabajo. Y hasta que regrese del trabajo, ya puede el niño hacer las actividades. Entonces, les mando la actividad y tienen todos el tiempo que gusten para poder realizar esa actividad. No los tengo en un momento exacto. Pues, me tuve que animar a hacerles un video para poder hablar con ellos. Y, pues, mis videos trato no solamente que sean dar temas o solamente pasar diapositivas. Trato de que sea un contacto humano, hablarles personalmente. Se me ocurrió. Al principio me costó muchísimo. Da mucha pena hablarle a la cámara. Pero ya después va agarrando uno confianza. Esa es mi sencilla experiencia sobre el uso de WhatsApp. Profe Super, muchas, muchas gracias. Saludos al estado de Hidalgo. Pero, sobre todo, a los maestros y alumnos de su escuela secundaria. Les mandamos un abrazo. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues, ya escuchamos al profesor Super. Correcto. Eso es lo importante. La importancia de siempre, siempre acoplarnos a nuestro grupo. Tal vez no se pudo utilizar notas de voz. Pero, por ejemplo, los videos explicativos me parece una muy buena estrategia. Especialmente con grupos que no se puede estar en tiempo real todos. Entonces, muy buena recomendación, profesor. Super, muchas, muchas gracias. Y, pues, bueno, les comparto un pequeño chisme, un pequeño rumor. Es que ya me ha llegado uno de los cómics. Me ha llegado el primer cómic del equipo número uno. Entonces, sígueme, sígueme, que aquí estamos, aquí en mi espectacular grupo. Quiero dar la retroalimentación de esto. Quiero asignar las medallas que van a obtener. Entonces, sígueme, que lo vamos a hacer. Asignar insignias. En este caso es muy, muy sencillito. Es muy, muy sencillo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a seleccionar clip. Este clip es el menú de adjuntar. Selecciono el botón de galería. Es este que tú ves aquí, este color morado. Bueno, tal vez en el tuyo no se vea morado. Selecciono aquí galería. Y, mira, aquí está el cómic. Mirás, Uriel, no lo puedo ver. No lo alcanzo. Es muy chiquito. Tú confía en mí. La verdad es que es un cómic muy bien hecho. Está realizada una aplicación. Una aplicación que ayuda bastante a hacer este tipo de productos. Voy a seleccionar. Y listo, mira. Me voy a acercar para que tú lo veas muy, muy bien. Aquí está, aquí está. Toma muchos elementos de la leyenda. Y está la página. Ahí está por ahí la página. Y listo. Vamos aquí a dar alguna retroalimentación. Vamos a dar a estas insignias. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, muy sencillo. Quiero que acerques. Me he regresado para que lo veas muy bien. Aquí está el botón de stickers. Es el que yo utilizo nuevamente para asignar estas insignias. Yo te había mencionado que WhatsApp, nuestro WhatsApp, iba a estar gamificado. Entonces, voy a pulsar el botón de stickers. Y listo. Mira cómo aparecen. Yo, como tú lo pudiste anotar, había asignado algunas caritas, que era la de buen trabajo, trabajo en tiempo. Y son los que voy a dar. Porque mira qué rápido me lo han entregado. Entonces, voy a seleccionar aquí los rostros. Los rostros de alegría. Aquí, mira, aquí ya están. Ve qué bonito se ve. Ve qué hermoso ha quedado. Y, bueno, además aquí voy a escribirles un comentario. Recuerden la gamificación. Importantísimo. Todo el tiempo hacer una pequeña retroalimentación. Sobre todo que sea muy, muy positiva. Yo, en este caso, voy a dar excelente trabajo. Equipo número uno. Sigan enviando este tipo de entregables. Porque miren qué chulada de entregables me han realizado el día de hoy. Y con esto, pues, daré al botón de enviar. Y listo. Listo. Ya ha quedado, ya ha quedado, bueno, el tema de las insignias. Todavía me va a faltar hacer algunas actividades. Ya estamos muy, muy cercanos. Pero yo, en este caso, utilicé stickers para el tema de insignias. Sin embargo, la profesora, otra de nuestras invitadas el día de hoy, invitadas de honor. La verdad es que son invitadas de honor. La profesora Liz Eguía. Bueno, la verdad es que es una súper profesora. Tiene otro uso de los stickers y también de otras herramientas que creo que a nuestros alumnos les pueden encargar. Entonces, César, profesora Liz, por favor, compártanos cómo lo han trabajado, cómo han trabajado los stickers. Maestra, cuéntenos sobre usted y su experiencia. Hola a todos. Soy la profa Liz Eguía. Así me conocen mis alumnos. Pues, yo trabajo en el Estado de México. Estoy en dos escuelas, en la escuela número 104, orgullosamente. Y también de la escuela 241, pues, por medio de una aplicación, yo realicé los stickers donde ahí les pongo, por ejemplo, buen trabajo. Te falta por ahí echarle un poquito de más ganas. Algo por el estilo que les permita a los chicos saber que lo están haciendo bien, que están cumpliendo. O también hay otros que hice que son evidencia entregada, pero ellos ya saben que como que ya cumpliste y eso también a ellos les permite como de recibido, como el sellito que antes poníamos. Y cuéntenos, por favor, cómo se le ocurrió el uso de los memes para trabajar con sus estudiantes. Pues, sabemos todos, estamos inmersos en las redes sociales y vemos memes de todo tipo. De hecho, utilicé una, este que seguramente han visto, donde dice, se reciben trabajos, pero en este caso, algo de evidencias que tengan. Y resulta que lo puse en mi estado cuando estábamos haciendo la recuperación de alumnos y le puso ahí, aquí estoy, maestra. Realmente ellos también ya lo están viendo como una forma de que la maestra me está diciendo, se está dirigiendo a mí. La educación no tiene por qué ser tan rígida ni tan difícil para ellos, sino que al contrario, tiene que ser mucho más lúdica. Cualquier temática, en realidad, puedes ocupar una imagen de meme. Y eso lo que hace es que el alumno se interese, primero que se ría. Entonces, ya cuando tú empatizas con el alumno, en automático tienes su atención y en automático también, por lo mismo, ellos van a responder. Muchísimas gracias, maestra Liz, por compartir con todos nosotros esta manera de motivar a sus estudiantes utilizando WhatsApp. Pues, pues muchas gracias, ya lo dijo César. Profesora Liz, el viceguía. La verdad es que sí, un tema importante, y por ejemplo yo no lo he tocado tanto en este seminario, pero la profesora Liz lo enmarca muy bien. El uso de memes no hay que dejarlo de lado. Si bien sabemos que es un ambiente un poco formal, muy formal por el tema de la educación, por el tema de nuestros alumnos, nunca está de más de repente motivarlos con una imagen muy graciosa, positiva, o inclusive que, bueno, que tenga que ver con nuestras tareas. Y de hecho la profesora Verónica Contreras lo marca muy bien. Dice que solamente es perder el miedo. Profesora Verónica, estoy con usted. Solamente es perder el miedo, como también lo mencionaba el profesor, el profesor Super, al principio da pena, claro que da pena al principio, pero después uno va agarrando confianza, y sobre todo los alumnos van teniendo esta confianza con nosotros. Yo creo que eso es muy, muy valioso. Y hablando de confianza, voy a pasar a otro tema, y es que es importantísimo. Ya ahorita hemos dado insignias. Sin embargo, algo que nos falta es socializar el aprendizaje, que nuestros alumnos puedan compartirnos, decirnos qué aprendieron, cómo fue el desarrollo a lo mejor de esta historieta, cómo fue hacer los retos que pudo haber tenido hacer una radionovela. Entonces todo esto quiero que se discuta, que se hable y sobre todo que se identifiquen características de las leyendas mexicanas. Entonces sígueme, que vamos a utilizar a un viejo aliado del canal. Me voy a regresar aquí, voy a regresar aquí a mi ventana principal. Y como tú lo puedes notar, vamos a utilizar Messenger. ¿Por qué? Porque, bueno, mis alumnos han trabajado en Messenger Kids. Por cierto, ahí tenemos una sorpresa con Messenger Kids. Luego se las comparto, pero Messenger vamos a utilizarlo especialmente porque puedo grabar esta llamada como evidencia, sobre todo porque pueden participar hasta 50 alumnos. Entonces, qué importante utilizar Messenger. Es un poco un aliado antiguo que teníamos del canal. Bueno, ¿qué teníamos? ¿Qué tenemos? Que ahorita haremos uso de él. Así que ven conmigo que vamos a crear una herramienta muy, muy útil aquí en Messenger. Voy a seleccionar Messenger. Y va a ser nuestro invitado el día de hoy, ¿no? Dice que es WhatsApp, pero, bueno, vamos a integrar Messenger. ¿Por qué tiene esta opción? Esta opción que realmente es reciente, que se llama crear sala. En crear sala se hace, se diseña una sala pública, una sala pública, la cual es muy, muy fácil de ingresar. Puede ingresar solamente con un enlace. Entonces, por eso me he motivado y me ha gustado la idea de que trabajemos la socialización de aprendizajes aquí. ¿Y cómo lo vas a hacer, Uriel? Bueno, sígueme y no te lo pierdas porque es muy sencillo. Seleccionaré crear sala. Y mira, así de fácil he creado la sala. No hay, no hay mayor complicación. Y Uriel me va a decir, tengo que tener a los alumnos en Messenger. ¿Qué fallo ahí? Pues, no necesariamente porque el enlace es público. De hecho, lo voy a seleccionar para que tú lo veas. Mira, enlace. Mira, acércate. Ven más cerca. Ven más cerca porque mira lo que aparece. Enlace copiado. Cualquier persona que tenga el enlace podrá entrar a la sala y compartirla con los demás. Es por eso que he decidido aquí en el seminario de WhatsApp utilizar estas salas para que entre todos tengamos el contacto. Voy a dar clic aquí a entrar a sala. Y, bueno, ya que he copiado, bueno, me iré a la pantalla de WhatsApp. Voy a pegar el enlace. Lo enviaré. Mira, ya está enviado aquí en mi grupo. Ya mis alumnos tendrán que ingresar. Y yo, pues, bueno, me tocará esperar unos minutos. Mira, aquí espero unos minutos. Mientras entran tus amigos. Bueno, Messenger no son mis amigos, son mis alumnos. Pero, bueno, igual esperaré. Bueno, te comparto un poco. Te mando una captura para que tú lo veas cómo se ve una sala en acción. Mira esto. Aquí ya están mis alumnos. La verdad que fue divertido. ¿Por qué censuro a los rostros? Bueno, tú lo sabes muy bien, profesor, profesora. Los rostros un poco censuraditos. Pero te puedo compartir que fue una sesión muy, muy exitosa donde afortunadamente todos pudieron hablar sobre la importancia de las leyendas, las características que identificaron. Un tema muy curioso es que incluso ellos mencionaban estas leyendas modernas que ya se comparten a través de videos, de foros en internet. Es algo que a mí en lo personal llamó mi atención. Llamó mucho mi atención porque es algo que no tenía contemplado cómo se utilizan actualmente estas leyendas. Entonces, bueno, aquí esperaré. Eso es terminar. Mira, aquí esta alumna ya se está despidiendo. Como te digo, era una sesión muy exitosa y lo único que tengo que hacer para colgar una video, una sala aquí es pulsar este botón rojito y listo. Con eso, así de fácil, es como es cerrado. Importantísimo sociabilizar este aprendizaje. Entonces, no lo olvides, no lo olvides. Yo lo hice a través de Messenger, pero bueno, lo puedes hacer a través de WhatsApp, con los comentarios, que ellos se respondan. Entonces, sabes que para responder simplemente deslizas hacia un lado y te da la opción de responder un mensaje en específico. Entonces, mucho ojo ahí, mucho ojo ahí porque ya estamos por concluir. Sin embargo, estoy consciente que me dirás, Uriel, muy bonito tus stickers, muy bonita tu lista, pero no has evaluado, no he visto tu evaluación. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues, bueno, no me regañes, por favor, no me regañes. Y bueno, vamos a hacer nuestra evaluación para esta actividad, este proyecto de leyendas. Vamos a regresar aquí a WhatsApp. Y bueno, quiero que te acerques conmigo porque esto lo habíamos configurado al inicio con estados. Todo el tiempo habíamos estado aquí en la opción de chats, pero vamos a seleccionar en esta ocasión estados. Y aquí vamos a evaluar el aprendizaje de mis alumnos. Me interesa que cada una de las fases, les haya servido y que sobre todo hayan aprendido. Bueno, aquí ya puedes notar que algunos de mis contactos han subido estados. ¿Y cómo creo un estado, Uriel? Pues, muy sencillo. Creo que tú ya lo sabes muy bien. Simplemente selecciono esta plumita que es crear estado y me lleva a una pantalla de colores. Tú puedes cambiar el color. Te recomiendo que utilices uno muy atractivo para llamar la atención de los alumnos. Con esta paleta de colores puedes ir cambiando. Yo este azul lo veo bien. Lo que a ti me gustaría cambiar en este caso es el tipo de letra. Utiliza la letra T y mira, voy a darle clic aquí en la T. Y mira, mira qué bonita letra ha quedado. Muy bien. La veo muy bonita. Y aquí voy a colocar una pregunta de evaluación que es, menciona tres características que identificaste en las leyendas mexicanas. Esto retomando un poco lo que ellos investigaron a través de nuestra lista de difusión donde asignamos las tareas por realizar. Y, bueno, donde también descubrimos cómo mandar notas de voz. Vamos a retomar un poco eso y que mis alumnos me digan qué características identificaron. Voy a colocar en enviar. Vamos a crear otras dos preguntas más para evaluar muy bien esta clase. Y voy a seleccionar el botón de plumita, tú sabes, crear estado. El morado me gusta, me gusta. Creo que me sirve. Tú puedes cambiarlo. La verdad es que si no te gusta, bueno, puedes cambiarlo. Pero creo que yo lo veo atractivo. Y, bueno, es con base en la conversación. ¿Qué otra leyenda llamó tu atención? ¿Y el por qué? Explícanos. Entonces, ahí es donde yo estaré conversando con mis alumnos. ¿Qué otra leyenda que escucharon de sus alumnos llamó su atención? Aquí en el chat, tú colócame. ¿Qué leyenda no mencioné y crees que hubiera sido importante? ¿O qué leyenda llama tu atención? Me gustaría que me lo pusieras aquí en el chat. Es que aquí te leo, te leo. Entonces, por favor, coloca aquí. ¿Qué leyenda? ¿Qué leyenda llama tu atención? No mencioné aquí. Has trabajado con tus alumnos y has visto buenos resultados. Para que, bueno, también otros profesores de los grados digan, oh, claro, tengo que revisar esta leyenda, sí o sí. Y, muy bien, una vez que yo ya esté, le voy a dar como enviado. Y, última pregunta. Y este es un tema que yo te había mencionado, que había llamado mi atención en el tema de la charla, la charla que tuvimos por Messenger. Y esa es, vamos a pulsar, botoncito de crear estado. Y aquí voy a colocar, ¿has escuchado de alguna leyenda moderna? Utiliza este espacio para contarla. Entonces, aquí voy a enterarme, sobre todo, quiero que esto sea significativo, que relacionen este tema con su vida cotidiana, con lo que ellos exploran e incluso consumen en internet. No es para ustedes, seguramente lo saben, los videos que hablan de este tipo de leyendas en internet. Son muy populares, tienen muchas vistas. Entonces, me interesa que ellos hagan esta conexión y, sobre todo, vean la importancia de la redacción, la importancia de la escritura y de las características que han identificado en las leyendas. Y, con esto, lo enviaremos. Y ya está. Voy a esperar a que me envíen su evaluación, no sin antes recordar y no sin antes traer a nuestra última invitada del día. Y, bueno, última, pero no menos importante, una de las profesoras que tiene una estrategia que a mí me ha parecido bastante interesante de evaluación. Entonces, profesora Gabriela Corrales, por favor, cuéntenos, cuéntenos un poco de su experiencia evaluando, utilizando esta herramienta. Por favor, Gabriel, profesora Gabriela, adelante. Y, bueno, César también. Muchas gracias, Uriel. Estamos con la maestra Gabriela Corrales y, pues, ella tiene una experiencia interesante sobre el tema de evaluar utilizando WhatsApp. Maestra, bienvenida, buenos días. Buenos días. Soy la maestra Gabriela Corrales, trabajo en la Escuela Secundaria Federal Número 5, Martignano Carvajal, ubicada en Mazatrán, Sinaloa. Al principio, yo empecé recibiendo evidencias por, WhatsApp y las evaluaba en la misma aplicación, en el celular, solamente dándonos tres puntitos, compartir, y ahí editaba si es falta de ortografía, X, palomitas, anotaba una calificación y las enviaba. Sin embargo, cuando los alumnos envían muchas evidencias, eso se hace un poco más complicado. Después opté por usar WhatsApp web en una computadora y simplemente copio y pego las imágenes en cualquier editor de textos y es mucho más fácil evaluarlas ahí. Es mucho más sencillo tener en WhatsApp, en cada chat privado, la bitácora de cada estudiante. En un futuro, si necesitamos ver cierto trabajo, ahí simplemente nos regresamos a la imagen, lo volvemos a reenviar. Ahí tenemos bitácoras de trabajo, tanto los maestros como los estudiantes. En el caso de que, maestra, ¿cómo era el trabajo número 5? Y ya, revisa tu chat de tal día, se van rápidamente al trabajo y ya lo tienen. Ellos a la mano, los trabajos que enviaron, los trabajos retroalimentados, y los trabajos finales. Así los dos tenemos esos trabajos, alumnos y maestros. Perfecto. Pues muchas gracias, maestra. Muchas gracias por su idea y su contribución. No, de nada. Espero que les sea de utilidad a todos. Hasta luego, maestra. Bye. Bueno, profesora Gaby, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este seminario. Y bueno, como lo ha expresado la profesora, muchas veces también conviene utilizar el WhatsApp web. Lo vimos en el seminario anterior, en el seminario 1. Entonces, por favor, dale una revisada para que veas cómo utilizar WhatsApp web. Y sobre todo, algo importantísimo que ella ha mencionado, es que podemos tener la bitácora de nuestros alumnos y que incluso ellos se pueden regresar en el tiempo a revisar. Yo en este caso podrían regresarse a oír las notas de voz, la introducción de que era una leyenda. Entonces, todo esto lo pueden recordar, es importante, es muy importante. Profesora Gaby, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y bueno, vamos a regresar porque les comparto que uno de mis alumnos ya ha contestado una de las características. Nos dice que las leyendas son historias de antes que nos cuentan de generación en generación. Hay un poco un tema de redacción. Haré la observación en positivo también para que mejore lo que les decía. La materia española aquí se trabaja muy, muy bien. Y bueno, puedo notar cómo ellos ya están redactando, o cómo están desarrollando mensajes y cómo los están comunicando. Entonces, me interesa mucho que este alumno mejore un poco el tema de redacción. Aquí pudo haber agregado comas, pudo haber agregado más elementos. Entonces, haré la observación. Ustedes, en este caso, no lo verán, pero confíen en mí, que haré buen trabajo. Su confianza, deposítenla en mí, por favor, que haré muy, muy buen trabajo. Y muy bien, vamos a cerrar esta sesión. Creo que ha sido una sesión muy bonita donde hemos aprendido. Yo también he aprendido de los profesores que hoy nos han acompañado y como siempre de ustedes que nos están escribiendo en el chat. Gracias, gracias. Siempre me dan nuevos tips, nuevas recomendaciones que emplear con mi grupo. Y bueno, vamos a regresar aquí al grupo, aquí a nuestro espectacular grupo de cuarto para cerrar. Quiero darles a las gracias a mis alumnos, sobre todo. Y lo más importante, además de darles las gracias, quiero que me digan en una palabra qué han aprendido, qué se llevan de esta sesión. Entonces, miren, aquí está. Muchas gracias por su buen trabajo en este proyecto. En una palabra, escriban qué fue lo que más te agradó del tema, lo que te llevas a tu casa de este tema. Y bueno, este no solamente aquí es con truco, porque no solo es para mis alumnos, también es para ustedes. Entonces, qué herramienta es la que se llevan, qué fue lo que más les agradó, qué ideas tienen ganas de aplicar con sus alumnos. Por favor, compártanlo, compártanlo aquí en el chat. Saben que a mí me gusta leerlos. Entonces, si lo ponen aquí, me va a encantar leer. Oye, Uriel, me llevo esta herramienta. Oye, esa estrategia es buena. Hola, profesora Gaby me dio muchas ideas. Hola, profesor, el profesor súper. Me encanta esa idea. Muy bien. Por favor, colóquenlo aquí en el chat. Yo le voy a dar a enviar. Y con esto me podré regresar a mi presentación, pero solamente voy a regresar para despedirnos, para despedirnos, darnos un abrazo como siempre al final, un abrazo a la distancia, obviamente, de estas sesiones. Profesores, yo, profesoras también, yo les agradezco muchísimo por todo lo que hacen, porque si han llegado a este último minuto, estos últimos minutos de los seminarios, es porque de verdad están buscando estrategias, les interesa el tema de la educación, y es algo que nosotros valoramos muchísimo, de verdad, no se imaginan cuánto, no te imaginas cuánto, si alguien no te lo ha dicho el día de hoy, bueno, pues gracias, porque como lo mencionaban nuestros amigos de WhatsApp, un poco más temprano, ustedes son realmente héroes, que están sacando adelante todo el tema educativo, entonces, de verdad, gracias, te mando un abrazo, y sobre todo, te invito, te invito, porque todavía tenemos otra cita, tenemos unas citas todavía, todavía nos quedan muchas citas, entonces, pon en tu calendario, 26 de febrero, que viene un tema, que yo sé que les gustó la primera entrega, porque bueno, afortunadamente, en los comentarios me dijeron, Uriel, esa sí me sirve para mis alumnos, que son menores, claro que sí, like, porque vamos a hablar, y yo te lo he mencionado, a lo largo de este seminario también, vamos a hablar de Messenger Kids, de nuevo, viene la parte 2, entonces, si no has visto la parte 1, es muy buena oportunidad de verla, y pues vamos a darle con todo a la parte 2, vas a darte cuenta de herramientas nuevas, y bueno, una estrategias también, como siempre, entonces, muchas, muchas gracias, te veo en 15 días, imagino que tenemos algunas dudas, pero me imagino que vendrá César aquí conmigo, un poco, para, bueno, ir cerrando, pero de verdad, muchas gracias de corazón, sabes que yo te deseo siempre, muchas, muchas gracias. Pues muchas gracias Uriel, no sé si, si me escuchan correctamente, empezamos a tener algunas intermitencias con el internet, pero no por eso, me gustaría agradecerte nuevamente, toda esta explicación, me gustaría agradecerle también, a, pues evidentemente al Profesuper, a la secundaria 71, a la que él pertenece, este, donde pues realmente, están haciendo cosas, muy, muy, muy interesantes, la escuela secundaria número 73, en el estado de Hidalgo, donde, pues evidentemente, los estudiantes tienen al Profesuper, en el caso de Sinaloa, que tienen a la maestra Gaby, y finalmente, a la maestra Liza en el estado de México, a todos ellos, pues muchas, muchas felicidades, y sobre todo, muchas gracias por sus ideas. Profes, ya para cerrar el tiempo a premia, lo único que me gustaría compartir con ustedes, es una invitación nuevamente, para que nos manden, en la, en la dirección, donde tenemos el, el formulario, que les presentamos, ahorita la vamos a poner, en el, aquí en la pantalla, que por favor, ahora, si hay algún maestro, que nos quisiera compartir, la experiencia que tiene, para, darla a conocer, a todos nuestros maestros, utilizando Messenger Kids, pues será bienvenida, así que, aquí tienen la dirección, le hemos puesto, el de WhatsApp 2, pero no importa, es en ese misma, en esa misma dirección, lo que vamos a hacer, es justamente, a documentar, cuál es su experiencia, lo único que necesitamos saber, es su nombre, sus datos de contacto, y finalmente, qué está haciendo, con el tema de, Messenger Kids, con esta, con esta aplicación, la verdad, es que, es una invitación, que viene a bien, para los compañeros, las compañeras maestras, de educación preescolar, primaria baja, sobre todo, y también, para, para el caso, de primaria, de primaria alta, y en ese sentido, los estamos buscando, y los invitamos, a esta cita, con el, el profesor, con el tío, Muriel, así que profes, ahí está la invitación, solamente, agradecer, a la maestra, Vero Jam, que ella, finalmente, también nos está compartiendo, ella es de Campeche, y dice que, esta, estrategia, que propuso el profesor, el profesor, super, también la están utilizando, allá, en su comunidad, en su municipio, y justo, le sirvió, para que a lo largo, de esta pandemia, pudiera, de alguna manera, profundizar, en el manejo, de las, de las herramientas, tecnológicas, pues, muchas gracias maestra, también, por compartir su, su experiencia, algunos profesores, también nos comparten, en el chat, la experiencia, en los mensajes, su experiencia, sobre cómo, WhatsApp, ha sido también, una herramienta, muy, muy efectiva, para trabajar, en contextos rurales, algunos de ustedes, ya, ya lo, ya lo, mencionaron, también, a lo largo, de la conversación, durante toda la transmisión, que, justamente, hay chicos, que, que tienen, algunas dificultades, para acceder, a sus, a sus, dispositivos, algunos no tienen, otros, tienen que esperar, al papá, tienen que esperar, a la mamá, pues, bueno, también, los profesores, la maestra, la maestra Gaby, la maestra Liz, el profe Super, pues, han dicho, que también, se enfrentan, a estas circunstancias, y, de alguna manera, es, justamente, la capacidad creativa, de nosotros, como docentes, que nos va a sacar a flote, así que, muchas gracias, a todos, a todos los que se conectaron, a todos quienes nos siguieron, la invitación, para el próximo, febrero, 29, estoy bien, 29 de, 29 de febrero, en prácticamente, dos semanas, estaremos trabajando, el tema, que si es viernes, 26, perdón, gracias, no, no había visto, el, el, el mensaje, el 26, de febrero, es nuestro siguiente, nuestro siguiente seminario, Messenger Kit 2, está la invitación, para cada uno de ustedes, maestros, maestras, para que nos compartan, su experiencia, no me queda más, que agradecer, a todo el equipo, de, de UNET, por los esfuerzos desplegados, para llevar a buen puerto, esta transmisión, por supuesto, también, agradecer, al equipo, al equipo de Facebook, a todos, a todos ellos, pues, muchas, muchas gracias, y finalmente, despedir, esta transmisión, agradeciendo, al equipo, de la subsecretaría, de educación básica, encabezados, hasta, estos días, por el licenciado, Marcos Bucio, así que, a todos, muchas, muchas gracias, hasta luego.